anunciado ahora en su plataforma ahí está Gisela Valcarcel ha subido un video más farisela que nunca en donde de la nada ha salido a anunciar prácticamente ha dejado si alguien quiere contratarme como presentadora y ya estoy disponible mira lo que ha dejado ya no pertenece más a América Televisión hoy justo ahora que nos nominan en los luces que pena hola como están empieza febrero y con este mes oficialmente empieza también mi libertad como conductora ya no trabajo más en América Televisión y quería contárselos nada que tengan un hermoso mes que tengan un hermoso primero de febrero un beso les iré contando hay más claro que hay más se los voy a ir contando de a poquito o sea que ya lo viene planeando hace bastante ahora un anuncio así tipo en el auto en el semáforo de que te vas de un canal es un poco raro ¿no? ahora un ratito es como todo el año pasado si lo tienes pensado o sea pero ahí están todas sus producciones alguna treta alguna movida estará haciendo para ok me iré como presentador aquí pero cuando a la hora de presentarme no voy a otro me va a producir entonces de repente voy a producir aquí voy a producir aquí y voy a abarcarlo todo de repente ha encontrado un ángulo de ampliar su modo angurrienta pero una pregunta si recién está anunciando eso quiere decir que todo el año pasado a pesar que no estaba en pantalla era talento de América sí o sea que la han pagado igual la han pagado porque si dice eso es como que no he renovado contrato en lo que respecta a talento o sea ya no soy más conductora dice no no o sea deja de pertenecer a América Televisión como talento pero sus producciones siguen pero imagínate que ella se pone a hacer uno de un magazine en latina que va con con entel o sea o sea ella puede ir mañana de invitada a Willa puede ir mañana invitada a canal 9 puede ir mañana invitada a canal 5 puede ir a canal 2 a todos si si está libre no creo que ella tenga esa parte de 6 meses no puede ir en ningún canal esto no es así algo ahí no algo raro si ahí hay un dato encerrado esto es una estrategia esto es una estrategia para bueno pero como esto sí y como esto no esto es de allá pero no acá entonces yo estoy acá como tal pero al final estoy acá y estoy allá y qué sé yo igual ya aparece en latina ¿tú crees? no sé como yo como presentadora a veces yo tengo prevenciones y ahí va a ser un programa y que entonces y la ETL ya no va a rebotar lo que pasa con ella no va a ser un programa de los fines de semana y en América le van a permitir que ella esté presentando en otro lado y o sea no hay conflicto de intereses para no variar ella y su entorno con eso no sé o sea no es como si yo estoy aquí pero le produzco programas al de allá no soy no estoy contigo pero también con tu competencia al final todo en este mundo es bueno habrá empresas que se los permitan también pues no habrá empresas que se los permitan pero no te pensé raro que digan yo sabía que América no se lo permitía por eso es que ella tuvo que dejar la franquicia del último pasajero que la tenía en ese momento compartida y de Yo Soy que era de su productora y las dejó en latina entonces ¿cómo habrá hecho ahora para eso? sí pues no sé para mí yo creo ahora no sé por qué me late que se va a otro canal ella y no sé si la dejen ¿no? me late de repente en latina ¿no? alquile un espacio o sea como productora como productora entonces gana acá gana allá luego me persigno y nadie lo va a notar no una cosa así porque no te parece raro si miren si todo el año pasado ella no ha estado en pantalla todo el año pasado ¿por qué ahora salir de decir no y ahí en el auto tampoco es como que una conferencia de prensa ni nada es como que ya ahora sí ya no soy de aquí ya no tengo nada que ver es para que no piensen mal si me ven una propuesta en otro canal yo no sé por qué siento que ahora me he puesto un poquito y sigamos a ver a ver ¿qué me puede qué piensas? yo creo que ella va a hacer algo en latina en latina yo también creo porque es lo que más este sentido me hace por todo lo que nosotros ya sabemos claro ¿no? aparte aparte en latina el que está reemplazando después que echaron a la mataprogramas que la dejaron fuera del canal el que se quedó ahí reemplazándola ¿no? en su puesto fue Ricky Rodríguez y Ricky Rodríguez ha sido productor de la farisela por años puede ser rodillo yo creo que estamos bien por ahí ¿ah? entonces ¿qué dice el público? yo creo que sí ¿ah? ¿no? porque que ella no salga en la tele así que ella no no creo ella no tiene esa personalidad de que ay no me voy a dedicar a mis hijos no no ¿qué va a ser? no a las nietas perdón no ella todo para el diezmo claro por la verdad rápido ay sí qué linda ese nieto no pero lo escuche yo también sacan a este por al otro no tiene nada de malo que yo trabaje en otro canal lo que parecería raro es que esté en América ¿no? de una u otra forma ¿cuánto tiempo se lo permitirán? yo no por latina no creo porque todo lo que sea para que le sume no tiene nada que perder claro pero pero América que lo permita ¿pero qué? que comparta además con la competencia que hay por el segundo lugar claro que gana holgadamente ¿no? pero por la competencia no van a ceder ni un centímetro ni una décima le van a ceder este año hasta ahora ¿qué cosa habría de Giselle en América? solo América hoy América hoy nada más nada más y el programa de ¿cuál es el verdadero? ¿está al aire? ¿está al aire o ya no está al aire? yo pensé que ya había acabado ya no ah no ya no pero de repente no está por ¿qué dice ahí? ah última hora según un trascendido según un trascendido los celulares que van hasta ayer habría trabajado Ricky Rodríguez en la tina o sea llega me muero me muero todo empieza a ser sentido engranando todo así me muero y ahora ¿dónde se ha ido Ricky? ¿en otro canal? ¿o no sabemos? ahora la finta porque ahí actúan en complicidad todos ahora tú ponte acá tú ponte allá tú traes a productora que es mi amiga pero ahí sí te protege si no le abrimos la puerta a otros ya con eso nos cubrimos y aparte ya nos da un porcentaje ya sabemos cómo funciona cuando uno tiene una productora escuela mata programas cuando uno tiene una productora puede vender programas a distintos canales a menos que tengan la exclusividad ¿no es cierto? sí si Gisela no sale como pero ¿para qué aclara eso? si aclares porque por ahí va la cosa por ahí va la cosa porque ellos actúan siempre así y cierran puertas a los demás o sea van este no dejan que otras productoras se entren no dejan a los únicos que le abrían la puerta eran los que hacían noche de patas porque era su amiga sabía que no corría peligro algo alguna colaboración siempre hay siempre hay algún acuerdo por debajo de la mesa que los dueños de los canales no saben incluido Rayo en la botella me muero no no no